Música Como espuma, que inerte lleva el caudaloso río Flor de Azalía, cada vida en tu avalancha te arrastró Pero al salvarte, ayer tuviste protección y abrigo Donde curaba tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Y hoy para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga ahora serena tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la golondrina Que al amanecer, a tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor 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 Llena de amor